Cuando Liv se muda a Londres conoce al misterioso Henry y a su grupo de amigos quienes la inician el mundo de los viajes entre sueños Basada en la novela superventas de Kersing Gear así se presenta Silver y el libro de los sueños en Amazon Silver y el libro de los sueños está más cerca del país de los sueños que de origen Paprika, detective de los sueños o Waking Life La película nace de una idea fabulosa pero la ejecución es terrible como en In Time, Mortal Engines o Jumper La fantasía está a milenios luz de Harry Potter incluso de Dungeons and Dragons o Stardust Tampoco alcanza a las crónicas de Narnia Quizá Percy Jackson También pretende un sex education pero nada más lejos de la realidad Lo que podría haber sido Así es Silver y el libro de los sueños Tampoco alcanza a las crónicas de Narnia Tampoco alcanza a las crónicas de Narnia